Un día precioso, ¿no crees? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, je n'aimerais pas être à sa place. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes correr más rápido que tu historio! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Pero subimos y borramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podéis detenernos! ¡No! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Alzada al creyente! ¡Colesto de aquí sufre! ¡Ahora venimos a un aquí! ¡Y tú, ciudadano! ¡No puedes escapar! ¡No! ¡Muere! ¡Voy a destripada! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Muere! ¿Puedo hacer por ti? ¿De qué estás hablando? Deberías calmarte. ¿Todo mal está bien, amigo mío? ¿Puedo hacer por ti? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡It se fue el reparo! ¡G 뉴스... ¡ namén losуска! ¡Mor El sme de la libertad! Ahora que lo dices, vino un hombre con un diamante impresionante. Me negué a involucrarme en el asunto. No para de importunar a mis clientes desde que merodea en un callejón cercano. ¿Qué dices? ¡Habla más alto! ¡No he robado nada! ¡Detenedlo! ¿De qué tienes miedo? ¡Habla unos 200 memos! ¡Espera, muchacho! ¡Por la revolución! ¡Hon le fui a que yo aquí! ¡Cállate! ¡No he robado nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Le ciel n'oubliera pas ce que está alvarez de infinito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!